Anteriormente, te mostré todos los detalles de la tienda oficial de Dulces Miguelito. Pero por si acaso aún no has visto el video, te voy a dejar un enlace directo en la descripción. En este momento, está apareciendo aquí en las tarjetas. Sin embargo, el día de hoy estaremos visitando a la fábrica de esta empresa mexicana, profundizando un poco más en su historia y en los procesos de fabricación de todos los productos que nos ofrece. Así que te invito a que nos acompañes a descubrirlo. Recuerda reventar ese botón de likes, suscribirte y activar la campanita de tu canal, El Planeta de los Secretos. Bueno amigos, el día de hoy nos encontramos nuevamente con el ingeniero Eduardo González Chávez, quien es gerente de la planta de producción de Dulces Miguelito. Bueno, Eduardo, muchas gracias por venir a estar aquí nuevamente, ahora en la planta de producción de Dulces Miguelito. Muchas gracias a ustedes, buen día. Y bueno, pues el día de hoy nos tocará, pues sí, recorrer las instalaciones de producción de la empresa fábrica Dulces Miguelito. Bienvenidos. Yo, antes de comenzar este recorrido, me gustaría que nos dijeras un poco acerca de la historia de esta fábrica. Claro que sí, bueno, pues la verdad es una historia de una persona totalmente emprendedora que pudo alcanzar el éxito y que, bueno, que actualmente todavía sigue vigente en la organización. Esta historia nace en 1970, cuando el señor Valente González Francisco, por ahí a finales del 69, fue despedido de su empleo en el que en ese momento laboraba y para finalizar la relación le dan un refrigerador y le dan una maquinita manual de la que utilizaban en esa empresa en ese momento. Empieza a desarrollar, pues esta formulación principalmente de lo que es el chamoy, que es nuestro dulce líquido. Ese fue el primero de nuestros productos. El señor Valente González Francisco empezaba a las 4 de la mañana su rutina para ir a comprar su fruta todos los días, hacía todo el proceso de elaboración. Una vez que estaba ya empaquetado todo el producto, tomaba su bicicleta y se iba a distribuir principalmente a los mercados del sur y posteriormente de ello integró otro y desarrolló otro producto llamado el tradicional Miguelito, el polvito, ¿no? Que todos o la mayoría de mexicanos conocemos. Empezamos a introducir una paleta que se llama Raqueta de Menta. Ese fue el tercer producto. En el 2003, por ejemplo, se adopta toda una línea completa de caramelo macizo donde fabricamos ciertos productos como son la chilosa, las paletas de sandía, mango, elote y piña como son las chamagosas, como es la raqueta tradicional ya también enchilada y realmente esta línea pues nació en el 2003. De el 2003 a la actualidad ha tenido bastante crecimiento y ha tenido mucha aceptación por nuestros consumidores y también obviamente por nuestros clientes. Yo creo que nos hablas un poco acerca de esto del crecimiento y así ¿En qué otros países, primero a nivel nacional y ahora internacional, tienen presencia actualmente? En estos momentos nosotros estamos haciendo presencia principalmente en Canadá y en Sudamérica en algunos puntos importantes pero estamos trabajando para poder tener ese acceso también a Europa. ¿Me podrías comentar un poco acerca de esta generación de empleos dentro de esta fábrica de dulces Miguelito? Claro que sí, actualmente la empresa fábrica de dulces Miguelito tiene dentro de su generación de empleos tenemos una plantilla de 260 colaboradores en lo que son las instalaciones de producción. Perfecto, pues si me lo permites pues ya vamos a comenzar a adoptar las medidas de seguridad y pues empezar el recorrido. ¡Vamos para allá! ¡Gracias! Antes de ingresar a las instalaciones fue necesario lavarnos correctamente las manos limpiar nuestro calzado y colocarnos gel antibacterial todo esto como parte del protocolo de sanidad Además, como puedes observar, era obligatorio que todas las personas utilizaran cubrebocas. Bueno Eduardo, ahora nos encontramos en el primer paso de la línea de producción de dulces Miguelito Dinos dónde nos encontramos ahorita Así es, bueno en este momento estamos en nuestro almacén y aquí es la recepción de materias primas y materiales de empaque Les presento al ingeniero Francisco, que es el responsable del área de almacén Pues mucho gusto Francisco, ¿nos podés decir un poco más a detalle qué es esta área? Claro que sí, buenos días a todos Efectivamente estamos en almacén de materia primia y material de empaque en donde aquí nuestra primera fase es ahorrar nuestros materiales como ustedes ven aquí es el chile, todo lo que es material de empaque, sal y tenemos todo lo que es material de empaque para nuestra primera fase surtirla al área de revolvedora Bueno, ahora nos encontramos en otra área ¿Nos puedes explicar dónde nos encontramos ahora Eduardo? Claro que sí, en este momento estamos entrando a lo que es la línea de producción de lo que son nuestros tradicionales polvos, el Miguelito tradicional Les presento a Jorge Cruz, quien es coordinador del área de polvos, Miguelito y él es el experto, él los va a estar acompañando para darles una explicación más amplia de todo lo que son nuestros procesos Mucho gusto Jorge ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos Voy a pasar al área de revolvedora, que es donde inicia el proceso y comienza la magia de Miguelito Vamos para allá Bueno Jorge, ahora estamos ya en la primera etapa de este proceso para hacer el polvito Miguelito ¿Nos podrías explicar qué se hace en esta primera etapa? Claro que sí, en esta primera etapa es donde tenemos todas las materias primas ingresan a un área de mezclado en donde poco a poco van vaciando cada uno de los ingredientes para generar una mezcla homogénea y que es la que ya es la base para todos nuestros productos ¿Qué es esa máquina gigante que vemos al fondo? La máquina que ves allá es una revolvedora en la cual van a ingresar ahorita ingredientes y digo, pasan por una etapa de mezclado si obtenemos una mezcla, se identifican por costales y de ahí pasamos ya a las máquinas para vaciado después de obtener la mezcla vamos a repartirlo ya máquina por máquina o al proceso donde lo vamos a utilizar Algo curioso que logré percatar es que los trabajadores tienen otro tipo de cubrebocas o sea, no es el tradicional sino un poquito más reforzado Así es, aquí les proporcionamos como parte del equipo de protección mascarillas con filtros para evitar que todo el polvo que se genera al hacer la mezcla pues les dañe un poco los pulmones a ellos En este momento nos encontramos en el área de producción en donde una vez que ya obtuvimos el polvo Miguelito pasamos a las áreas donde vamos a destinarlo para la presentación que vayamos a trabajar En este caso estamos frente a una de las tolvas que es donde abastecemos de polvo Miguelito va destinado en este caso para botella dependiendo de la presentación pues es el gramaje que le damos a cada una de ellas Exactamente, nuestro compañero está vaciando el polvo ya directamente a la tolva empieza a hacer unos movimientos para que pase por el control es una medida que nosotros tenemos para que asegurarnos de que no tenga ningún contaminante que pase libre hacia el área de envasado tiene que hacer ahí un movimiento de cernido para que pueda pasar y vaya, vaya directamente hacia las botellas ¿Qué cantidad tenemos aquí de polvito ahorita? Cada costal que él va cargando tiene aproximadamente entre 45 y 50 kilos de polvo Esta sería otra máquina que igual tiene la materia prima del paso anterior Exactamente, en este caso el polvo es adicionado a la tolva que está en la parte de arriba posteriormente pasa a los dosificadores y de ahí a la banda transportadora salen ya los sobrecitos dosificados aproximadamente entre 4 y 5 gramos de polvo contiene cada uno pasan posteriormente al área de empaque en donde van dependiendo de la presentación bolsas de 25 sobres en cajas de ciencias Aún así todavía podemos aumentar la velocidad hasta obtener alrededor de 150 a 160 cajas por turno De aquí continuamos al empaquetado donde ya nuestra otra compañera ya da la presentación a la que vamos a entregar al cliente El siguiente paso que lo tenemos ahí al fondo que es donde nuestro compañero está sellando bolsa por bolsa y de ahí pasa ya el empaque a caja Una vez que nuestro compañero ya vació la tolva y la tenemos llena de producto pasa por la dosificación va pasando a los conos que van virtiendo el polvo directamente botella por botella y como tú ves el proceso es completamente automático pasa por toda la línea tapado de ahí pasa el etiquetado, codificado hasta que llega a la parte final que es la del empaque Una es la parte de las botellas que me comentaste y la otra es la parte digamos de las bolsas pero ya de a un kilo Exactamente la presentación de kilo en bolsa es algo diferente a la que tenemos de botella complemento de la línea que trabajamos Esta máquina que me comentas de botellas ¿Cuántas podría producir en un turno por minuto? En esta presentación que estamos trabajando nos da de 50 a 60 botellas por minuto y de ahí podemos tener una producción de 1.000 a 1.200 cajas en un turno Para asegurar que la medida sea efectiva pasamos caja por caja y en este caso después de eso se van estibando y así aseguramos que el producto vaya libre de algún contaminante Prácticamente la producción termina con el pase del producto por detector de metales pasa al área de producto terminado y de ahí esperar para entregar a los clientes Pues muchísimas gracias No, de nada, que estén bien Ahora nos encontramos con Jorge Vega quien es encargado de esta línea de producción Jorge, ¿nos podrías explicar cuál es el primer paso del proceso? Claro que sí, con mucho gusto Pues bienvenidos a esta subarea de dulces miguelitos La producción de caramelo Bueno, el primer paso es la mezcla de los chiles Esta es nuestra receta secreta que durante años se ha manejado ¿Cuál es el siguiente paso ahora? El siguiente paso es nuestra segunda materia prima importantísima sería la glucosa que este es conducido a través del ducto que va directamente a nuestra precocinadora En la precocinadora se le adiciona la cantidad de agua de acuerdo a nuestra receta y posteriormente el azúcar Ahí se agita, se mezcla se eleva la temperatura de ebullición hasta obtener un líquido sólido y con las características que se requieren Ya que tenemos nuestro caramelo Entonces, ¿qué hacemos? Le vamos a adicionar la esencia y el ácido cítrico y posteriormente lo que viene siendo el chile En este caso, la base, ¿no? ¿En polvo? Es el polvo, el chile guajillo en polvo Posteriormente se mezcla para que la mezcla sea homogénea y los sabores se mezclen en su totalidad Excelente Después de haberlo mezclado bien vamos a pasar a la mesa de templado la cual nos va a dar una temperatura adecuada para las roladoras que en este caso son de 94 grados centígrados Bueno, como tercer paso ya después de que tenemos nuestra mezcla totalmente homogénea viene a la parte del vacuum donde se somete a una temperatura de 155 grados centígrados para retirar el exceso de humedad y obtener nuestra pasta de caramelo Bueno, esta es la mesa de templado donde el caramelo se mezcla y se enfría para que sea moldeable y pueda pasar a la etapa del troquelado Después del templado, el siguiente proceso viene siendo la roladora en la cual el caramelo se va formando para obtener la tira y posteriormente sea troquelado Veo que algunos son rojos y otros son amarillos y morados Claro que sí En la etapa de este de mezclado ahí vamos a definir para qué máquina es dependiendo del sabor puede ser elote, mango, sandía o piña de acuerdo a la gran variedad de productos y sabores que tenemos Bueno, y en este proceso ¿Qué es lo que está pasando? En este proceso lo que vamos haciendo es formando la tira para recibirlo con nuestra máquina la cual se va a troquelar en base a nuestro producto estrella que es la raqueta enchilada Bueno, básicamente esta es nuestra línea acuarios la cual produce la raqueta enchilada Estamos hablando que son de 450 a 550 piezas por minuto Estamos hablando que son 432 mil paletas por turno 2 millones 592 mil paletas a la semana Y pues básicamente lo que hacemos aquí es el troquelado la envoltura y el enfriamiento de nuestra gran paleta estrella que es la raqueta enchilada Me comentabas que esta línea de producción es la más automatizada que tienen ahorita En este momento estamos en proceso de vías de desarrollo estamos en proceso de la innovación de chilosa que posteriormente te la voy a mostrar Perfecto, pues vamos para allá En esta parte, otro de nuestros productos, la chilosa se compone de cuatro diferentes sabores que es la presentación de mango, piña, sandía y elote esto va a la combinación con el chile miguelito el tradicional chile miguelito y pues esta es nuestra línea de producción que viene siendo la parte del troquelado y la parte de enfriamiento de nuestra paleta ¿Cómo saben dónde cortar la paleta? Es básicamente, son cinco, seis, siete paletas para que no se deformen y así podamos obtener un magnífico enfriamiento Ahora, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es pasar al área de enfriamiento que viene siendo la charola En este paso, ¿qué hacemos? Se manipula la paleta si te das cuenta, trae sus guantes para protegerla de la inocuidad y de cualquier otro contaminante y de cualquier manera enfriarla para obtener una paleta antojable ¿Se enfría por medio de ventiladores? Es por medio de ventiladores, por aire y posteriormente aquí este se va moviendo para quitar el exceso de caramelo y que quede la forma de la paleta Tenemos diferentes líneas de procesos puede ser chilosa o puede ser individuales enchiladas La que va directamente a la línea de chilosa es directamente la paleta así como está y la que va a individuales es una preparación de chile y la paleta se recubre con una base de chile Nos encontramos en la línea Aymar la cual hace nuestro producto de chilosa la cual se envasa con 10 gramos de miguelito tradicional y pues pasamos a la línea ¿Esa es la misma paleta que encontramos de ese lado? Es correcto El proceso del enfriamiento viene en cajas de almacenamiento se almacena y posteriormente se alimenta la máquina ¿Qué es lo que hacen los trabajadores al recibir la paleta? Tenemos cuatro vías lo van alimentando y la va conduciendo para que se vayan envasando y hace lo que viene siendo el gotificado del polvo miguelito y ya nos sale prácticamente la paleta con la combinación del dulce de su grama nacional Es correcto Ya la parte de la empaquetada pues ya es automatizada Es correcto Aquí pasamos a un área de mesa donde ¿Qué hacemos? Le ponemos a lo que viene siendo nuestra cartulina los sabores correspondientes con 5 de cada sabor y verificamos su LED su lote, su caducidad y que el producto vaya herméticamente cerrado para que mantenga sus características para que llegue al cliente con calidad adecuada se protege con una bolsa de celofán y posteriormente se sella y se pasa al área de empaque ya que tenemos nuestro producto sellado lo que hacemos es pasarlo a través de nuestro detector de metales para verificar que el producto vaya totalmente libre de cualquier partícula extraña que pueda ocasionar daño a la salud en este caso del consumidor si tiene alguna partícula pues va a sonar una alarma y después de este control ya pasaría al área de cajas es correcto empaquetado y posteriormente liberado por el área de calidad donde le pone su etiqueta de liberación y posteriormente pues ya que está completada lo que me solicita en este caso ventas y ya se va al cliente directamente y bueno amigos ahora nos encontramos en otra área de producción donde se produce el famoso chamoy de Miguelito en esta ocasión nos encontramos con Rocío Cepeda quien es encargada de coordinación de esta planta Rocío muchas gracias por permitirnos visitar la planta de producción de chamoy bienvenidos a este proceso de chamoy Miguelito muchas gracias entonces cuál sería el primer proceso para poder preparar el famoso chamoy para la pulpa líquida que en este caso le decimos pulpa líquida a chamoy Miguelito el primer ingrediente principal es la pulpa de tejocote con demás materias primas en este caso se mezclan todos los ingredientes se lleva a un proceso de molienda y de ahí se genera la pulpa y de ahí sirve para los contenedores que tenemos embajadora de sobre y de botella y el famoso chamoyazo y aquí se lleva el proceso de la mezcla de todos los ingredientes y se pasa por el molino que ya hace más homogénea la mezcla él hace la mezcla pesa todos los ingredientes mezcla y después pasa por el molino terminado este proceso ¿qué es lo que sigue? al este proceso se vacían los contenedores y de ahí con una bomba de lóbulos damos la alimentación a los embajadores de sobre y de botella que eso es en la parte de arriba así es, en la parte de arriba ok pues vamos para allá y bueno Rocío ahora nos encontramos en el área de producción así es, estamos ahorita en el área de producción es el proceso que sigue después de la molienda muy bien entonces una vez que ya está la mezcla del chamoy ahí abajo ¿cómo es que sube a esta máquina? así, sube por medio de una manguera por medio de una bomba de lóbulos sube por una manguera y llena los contenedores de ahí da la caída hacia las máquinas para hacer el sobrecito del chamoy líquido este chamoy líquido, el del sobre es un poco precisamente más líquido a comparación del otro proceso de botella es más espesa entonces en esta área tenemos la parte de la bolsita la pequeña bolsita y botella vemos que la parte de la bolsa es completamente pues automatizada así es, automáticamente a ser llenado no hay necesidad de meter las manos más que para cambiar la bobina hay una pregunta ¿cuántos sobrecitos de chamoy se podrían fabricar en un lote o en un día? por minuto la máquina hace 50 sobrecitos así es y ahí dependiendo del proceso se llegan a hacer 600, 800 paquetes dependiendo y en esta otra área vemos que están llenando ya los botecitos así es, esta es la botella tenemos tres presentaciones que es de botella de 150, de 250 y de 950 esta pulpa es más espesa ok ¿por qué sería más espesa que la del sobrecito? eso es lo que ocupan para hacer las chicaletas mucha gente las chamoyadas y hasta las micheladas por eso es más espesa claro, claro vemos que de este lado pues el proceso es un poquito más manual ¿no? hay una persona que controla el tambito así es, esto por lo regular es más artesanal porque todo es manual se etiqueta manualmente, se llena manualmente es un poquito más artesanal los procesos ok, entonces una vez que ya se llenaron los botecitos ¿qué es lo que sigue? ella llena y tenemos a otra compañera se pone una retapa tipo chufancito y la tapa y ya de ahí pasa el proceso ya sea que lo cierre manualmente o en una máquina taponadora y ya de una vez hecho esto se empaca en casitas dependiendo la presentación sí, ya sea pequeña o grande ¿no? así es, tenemos una presentación de caja de en esta botella es de $2.50 y su empaque es en una caja con 12 piezas ok, y bueno en esta versión más manual ¿cuántas botellitas podrían, no sé llegar a crear en un minuto o en un lote? por día llegamos a hacer 300 cajas una vez ya que le pusieron la botella la tapa y ya la metieron a su cajita ¿ya se manda directamente a punto de venta o...? no, se mantiene en un área de producto terminado que tenemos aquí al fondo tenemos un área de producto terminado y ya de ahí dependiendo de los órdenes de pedido ya viene lo que es logística por la orden de producción y pues Rocio, muchísimas gracias por invitarnos visitar la fábrica en este caso de cómo se hace el famosísimo Chamoy Miguelito bueno, muchas gracias a ustedes y bienvenidos a fábrica de dulces Miguelito gracias agradecemos profundamente a todo el personal de la fábrica el día que visitáramos nos vemos pronto con un nuevo vídeo cuídense mucho les habló Irving Bravo nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo